... Carolina Fernández es nieta e hija de ganaderos... ...y desde muy pequeña supo que su profesión... ...estaría vinculada con el sector primario... ...hoy nos recibe en una de sus explotaciones... ...la de Menasalbas, pueblo en el que nació. Desde muy pequeña sí que tenía claro que me encantaba la ganadería... ...y me la traía mucho y me encantaba ir con mi padre... ...y ayudarle las tareas que teníamos que hacer en casa. Tras finalizar sus estudios... ...uno de sus proyectos consistía en tasar 70 vacas... ...unas reses que posteriormente compró... ...y con las que comenzó lo que hoy se conoce como Casa Gutiér. Soy ingeniero agrícola, ingeniero agrónomo... ...pues montamos mi marido y yo un gabinete de ingeniería... ...y uno de sus trabajos consistía en tasar 70 vacas... ...y a partir de ahí las compramos y nos metimos en esta locura. Aquí vinieron aquellas 70 maravillosas vacas avileñas... ...y entonces aquí es el origen de esta aventura. Hoy en día, Carolina dirige junto con otros tres socios especialistas... ...un proyecto ganadero para criar ganado y comercializar... ...carne de ternera rica en Omega 3. Recientemente, ha ganado el Premio Joven Nacional Agricultor 2020... ...que otorga la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Con este mérito, Carolina viajará a Bruselas... ...para representar a nuestro país... ...en el Encuentro Europeo de Jóvenes Agricultores. Pues para mí es un orgullo representar a España... ...en el Certamen de Jóvenes Europeos... ...lo recibo pues con mucha ilusión... ...y con muchas ganas de darlo todo allí. Voy a acercar mi producto... ...nosotros hemos desarrollado todo en mi equipo... ...un producto más saludable... ...se llama Casa Gutiér... ...estamos llegando al consumidor a través de nuestra tienda online... ...hacemos pack de 50 euros... ...pues para todo el mundo que quiera disfrutarlo... ...lo llevamos a casa, a la oficina, a cualquier lugar de España... ...y les voy a decir que en el campo sí se puede... ...que yo tengo mis vacas, tengo mi ganadería... ...pero estoy intentando eliminar intermediarios... ...y acortar esa cadena y llegar al consumidor". Esta joven ganadera reivindica el medio rural como forma de vida... ...y le gusta que la gente conozca el trabajo... ...que día a día se hace en el campo. Yo soy una gran defensora de la visibilidad... ...de todas las tareas que hacemos en el campo... ...pues para que la sociedad vea todo el trabajo que hay... ...detrás de un filete o detrás de una hamburguesa Casa Gutiér. Hablando de mujeres en el mundo rural... ...Carolina nos explica que las mujeres... ...no son unas recién llegadas al campo. La mujer siempre ha sido una gran protagonista... ...en el medio rural, siempre ha estado ahí... ...lo que pasa que yo creo que de una forma más... ...ha estado más ausente... ...y a mí me encanta dar voz a todas esas mujeres rurales... ...que llevan mucho tiempo trabajando duro en el campo. En su día a día, debe compaginar su vida personal con la laboral. Pues me levanto, dejo a mis hijas en el colegio... ...y voy a la oficina o vengo al campo... ...y en función de dónde tengo que desarrollar ese día el trabajo... ...pues estoy en un sitio o en otro, voy a Ciudad Real... ...pues un poco... ...hay veces que mañana no sé dónde voy a estar. Con dos niñas pequeñas, también amantes de la ganadería... ...Carolina confiesa que más allá de que continúen el legado familiar... ...lo que realmente le importa es que sean felices. Pues no lo sé, de momento les gusta mucho el proyecto... ...ellas son grandes embajadoras de Casa Gutier... ...pero bueno, yo siempre les digo que sean buenas personas... ...y que sean felices y intenten ser lo mejor allá donde estén... ...tampoco que sean felices. Con la ganadería en el ADN, su idea es continuar haciendo bien su trabajo... ...y seguir creciendo bajo el sello Casa Gutierre.